Yo me llamo Hermila y vivo aquí en Guadalajara. Me diagnosticaron cáncer de mama. Cuando le dicen que tienes cáncer, lo confunda con la muerte. Dicen, no me voy a morir. Fui al Instituto de Cancerología y las voluntarias me empezaron a platicar, a darme ánimo, que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Entonces, en lo que estábamos platicando, llamó mi hija y le dice a su papá. Papá se murió Julio. Y dicen las señoras, ¿qué pasó? Pues es que me llamó mi hija que se murió un periquito que teníamos, que se llamaba Julio. Y una de ellas llora y me abraza y me dice que yo no me iba a morir. El periquito murió por ti. No sé, me sentí muy bien cuando me dijo eso la señora. Buenos días. Cuando a uno le dicen, dice uno, me voy a morir. Pero ahora veo que con fe y teniendo, echándole ganas, pues, puede salir uno adelante. Hola, buenos días, Julios. Mi esposo, después a los pocos meses volvió a comprar otros pericos. Se llaman Julio. Y es que nos gustan mucho los periquitos. Y ahorita tenemos ahí una parejita. No. 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 Gracias.